Acá se han reunido un grupo de grandes artistas, cada uno de los participantes tiene talentos, tiene gracias, pero con esta señorita, tenemos que decirlo, es actriz, es cantante, es bailarina hoy día. Pero una de las aficiones que la tiene más conectada es su amor por la música y ya lo hemos hecho con otras participantes y queremos pedirle a usted, señorita Carla, entiendo que tiene una exigencia, eso sí, que usted no quiere estar sobre esta pista sola. Es que no puedo, necesito el poder femenino si mis compañeras me quieren acompañar. Muy bien, señoras y señores, en exclusiva en Aquí se Baila queremos presentar el talento de esta actriz, multiformatos, que hoy día viene a presentarnos su último sencillo. Vamos a escuchar con la presencia del resto de las participantes este tema. Pam, pam, vino, vino, Carla Meno en Aquí se Baila. Ella me dijo, vámonos por la baldosa, que de alguna iglesia se escapó una diosa. Y yo quien no rezaba ni sabía estas cosas, después de irme con ella me volví una religiosa. Como Adán y Eva sin Adán, solo somos dos evas que se dan, vino vino pam pam. Poniéndole carne a este guantán, chocándolo escote como copa de champán. Pam, pam, vino vino pam. Tu belleza me llamaba, aunque no teníamos plan. Hey. Pam, pam, vino vino pam pam. Chocándolo escote como copa de champán. Pam, pam, vino vino pam pam. Aunque somos polos iguales, nos pegamos como imán. Pam, pam, vino vino pam pam. Chocándolo escote como copa de champán. Pam, pam, vino vino junto a Carla Meno en nuestra pista. Cómo no, si tenemos la posibilidad, queremos abrir para descubrir estos talentos. Pero vuelve Marlon, vuelvo yo y volvemos a tomar la compostura porque esta es una competencia. Buscamos al...